Como regalo de Dios Con su fe me demostró Que si Cristo era mi vida Mi consuelo era su amor Por eso la quiero tanto Por eso es que hoy le canto Este bolero morulo Que me ha salido del pecho Pues tú, un hombre derecho Ni respeta algo tan santo Ay, Cristo, de los milagros Te pido que me la cuide Pues si la llego a perder Yo te juro, Cristo mío Me muero en un mar de llanto Cuídala mucho, Señor Mi Señor de los milagros Por eso la quiero tanto Por eso es que hoy le canto Este bolero morulo Que me ha salido del pecho Pues nunca un hombre derecho Ni respeta algo tan santo Ay, Cristo, de los milagros Te pido que me ha salido del pecho Te pido que me la cuide Pues si la llego a perder Yo te juro, Cristo mío Me muero en un mar de llanto Cuídala mucho, Señor Mi Señor de los milagros Adiós, Señor de los milagros Pues nunca un poco Te pido que me la cuide Gracias por ver el video.